El Cazador de Mitos El Cazador de Mitos Esta noche, queridos amigos, estamos aquí en una noche muy especial con nuestros queridos amigos los payasos asesinos que están en una gira bastante peculiar aquí en Sucre. Están en una gira nacional haciendo lo que se llama, disculpen la redundancia, la gira del terror. Ya estuvieron en varios departamentos de nuestro país y esta vez le tocó a Sucre. Este 12 de mayo, en horario de la noche, en el Teatro al Aire Libre, van a hacer presentación de los objetos más diabólicos, endemoniados, embrujados de Bolivia. Entre esos van a estar una muñeca diabólica que también es conocida como la Anabel Boliviana, también el cuerpo exhumado de la Chola sin cabeza, la famosa leyenda boliviana de la Chola sin cabeza. Vamos a poder ver en primer plano cómo es el cuerpo de esta leyenda. Por lo tanto amigos, acompáñenme a esta nueva aventura en la que vamos a hacer partícipes activos de esta gira del terror acá en Sucre, Bolivia. Y también vamos a hacer una investigación paranormal con especialistas en el tema. Van a haber exorcistas, invitados especiales y todo. Así que el 12 de mayo la invitación está hecha en el Teatro al Aire Libre. Por lo tanto amigos, todos quedan cordialmente invitados. Estamos acá con parte de la organización del evento de este 12 de mayo en el Teatro al Aire Libre. Por favor cuéntanos un poco sobre qué es lo que se va a presentar, cuál va a ser la dinámica y de qué trata este show específicamente. Bueno, este va a ser el primer show de horror que va a ver en Sucre. Es una gira a nivel nacional que se está organizando, en el cual se expone la única colección de objetos embrujados que existe en Bolivia. Pertenece a un exorcista cochabambino. Y ese día se va a mostrar alrededor de ellos todo un espectáculo lleno de actores disfrazados. Van a haber pantallas gigantes, van a haber efectos especiales, luces, humo, etc. Pero lo más interesante es que ese día se van a exponer cosas reales de Bolivia y también de Sucre. Ah bueno, es bastante interesante entonces lo que nos espera para este 12 de mayo. Esperemos que todo salga a la perfección y que haya mucho miedo sobre todo en la gente, que sepan que Bolivia no es un lugar aburrido, que es un lugar lindo para visitar y que sobre todo las leyendas urbanas no están solamente en el exterior sino también en Bolivia. Sí, exactamente. Nuestro objetivo básicamente es el de mostrar que las cosas paranormales no existen solamente en otros lados. Por ejemplo, tenemos una muñeca que es súper famosa que salió en Telemundo y en otros lugares que la conocen como la Annabel Boliviana, pero su historia es hasta un poco más tétrica y es interesante. Ya pues, entonces queda en tus manos hacer la invitación a las personas que vayan a asistir. Bueno, nosotros invitamos a todos en la linda ciudad de Sucre para vivir una verdadera noche de terror este sábado 12 de mayo en el Teatro Al Aire Libre. ¡Aquí está! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.